¿Qué es la película de Filmoteca? Lo quiero pasar desde prácticamente que empezamos el programa hace ya 10 años. Santos Vega vuelve, se llama, es una película de 1947 hecha por Leopoldo Torres Ríos. ¿Por qué la quiero pasar? Porque nosotros en la Filmoteca teníamos desde siempre una copia destrozada de la película, que no se podía ver. Pero aún así, aún en esa copia se notaba lo extraordinaria que era la película. Por lo pronto es extraordinaria porque su tema es fantástico, el cine fantástico en Argentina es muy raro, es muy difícil encontrar la intervención de lo sobrenatural en las películas argentinas. Y Torres Ríos fue uno de los que más utilizó esta forma, digamos, del cine, siempre de una manera muy personal. Es decir, uno no puede comparar el cine de lo sobrenatural argentino con otras formas de lo fantástico en el cine extranjero. Acá no hay monstruos, no hay nada de eso. Pero hay una intervención de lo sobrenatural que tiene que ver con la cultura criolla. Obviamente la mención a Santos Vega implica que se evoca en la película, en un comienzo magistral, increíblemente bien filmado, el duelo apayada de Santos Vega con el diablo. Pero la película se llama Santos Vega vuelve porque está ambientada en el presente y supone una suerte de continuación de esa historia. Hay un heredero de Santos Vega que interpreta Juan José Míguez y que se ve de a poquito poseído por el fantasma de su ancestro vencido. La idea es realmente maravillosa. Entonces, lo fantástico aparece acá en esta forma espectral, que vendría a ser el fantasma de Santos Vega, pero es un fantasma argentino, es un fantasma con grandes limitaciones, sin perder su dignidad de fantasma, por supuesto. Entonces, Torres Ríos maneja esta historia, maneja este tema, medio en broma y medio en serio. Lo que tiene de serio él es esta forma en la que él aborda siempre lo romántico, que si bien es abstracto, porque es muy difícil describirla, es constante en todas sus películas. Aparece en el final del regreso, aparece en casi todo el tono del crimen de Oribe y aparece mucho en esta película. Es una cosa que tiene que ver con un periodo formativo de él, que es viendo mucho cine alemán, mucho cine europeo, en donde la interioridad de los personajes era importante. Y Torres Ríos, a esa zona del cine, le da una vuelta de tuerca propia y le agrega lo fantástico. Pero está claro que la inspiración es ese cine mudo que le había visto mucho en la década del 20. Con todos estos elementos él hace una película absolutamente original, que, como les digo, nosotros teníamos en una copia lamentable. En la colección que fue formando con los años el empresario Alberto González, fundador de Imagen Satelital, que ahora conserva a su familia y nos ha dado acceso realmente con mucha generosidad, había una copia en bastante buen estado de Santos Vega Vuelve, que increíblemente estaba mal ordenada, estaba impresa en desorden. Entonces la acomodamos y se puede ver realmente bastante bien. En todo caso es la mejor copia que conozco de la película y van a ver ustedes que es una película que vale la pena y es increíble que en algún momento se haya perdido o hace, como digo, mucho tiempo que no se pueda ver en condiciones. Santos Vega Vuelve, de Leopoldo Torres Ríos, esta noche. ¡Gracias! 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 3 2 3 Altos Vega, al Alta Frente y le contempló un instante enseñando en el semblante cierto estilo indiferente. Por fin dijo fríamente el recién llegado. Estamos juntos los dos y encontramos la ocasióng que esto provoca de saber cómo se chocan las canciones que, cantamos. Juan sin ropa se llamaba Juan sin ropa el forastero comenzó por un ligero dulce acorde que encantaba y con voz que modulaba blandamente los sonidos cantó tristes nunca oídos cantó cielos no escuchados que llevaban derramados la embriaguez a los sentidos Santo Rera oyó suspenso al cantor y Torrincheta sintió su alma de poeta como un aleteo inmenso era aquella esa canción que en el alma sólo vibra modulada en cada fibra secreta del corazón el orgullo, la ambición los más íntimos anhelos los desmayos y los vuelos del espíritu genial que va en pos del ideal como el cóndor a los cielos oyó Vega enlevecido aquel himno prodigioso e inclinando el rostro hermoso dijo sé que me has vencido Santos Vega se va a hundir en lo inmenso de esos llanos lo han vencido llegó hermanos el momento de morir no 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 ¡Gracias! Dicen que en noche nublada Si su guitarra algún mozo en el crucero del pozo deja de intento colgada Llega una sombra callada Y al envolverla en su manto Suena el preluye de un canto entre las cuerdas dormidas Cuerdas que vibran heridas como por gotas de llanto Cuando la tarde cintilina sollozando al occidente Cruza una sombra doliente sobre la pampa argentina ¡Gracias! ¿Por qué me dejás las puntitas para abajo? No te he dicho mil veces que no me gusta Tengo mis motivos, señor Sobre todo los viernes Mira, vos con tus carlas me estás poniendo peor de lo que estoy Mira, señor, yo le pongo las puntitas como usted quiera Pero no me hago responsabilidad Bueno Vaya que me rompa un pie y luego salgas diciendo que el moño tuvo la culpa Me agrada que comprena el profundo sentido de las cosas sin ningún sentido, señor Qué bien se te ve esta noche, Luis Gaspar hace prodigio, querido No puedo más que yo, Gaspar Tengo mi ritmo personal, señorita No puedo negar ¿Qué tal dormiste anoche? Estuve desvelado hasta las ocho Pero después salgo a dormir No se ve el hígado ¿Tú sabes cómo se usan estos tiempos? Podría ser Pero creo que no tengo hígado Vos sabés que soy todo por aquí Para otras puede ser De mí te ocupas bien poco Este telegrama es para ti Alguna de tus muchas admiradoras, seguramente No, 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 no abra, señor ¿Por qué? ¿Tenés miedo que Olga me araña? Si te hubiera arañado cada vez que lo has merecido Ignora, señor, que abrir un telegrama antes de salir a escena da mala suerte ¿De verdad? ¿Sabe lo que le pasó a Luis Barroso y el aguazo espléndido? ¿Ese violinista que se separó de su mujer? El niño Recibió un telegrama antes de salir a tocar No pudo resistir a la tentación de Abrelo Y al día siguiente ¿Qué? Su mujer volvió Siendo así Y aunque soy soltero No está de más tomar precaución Gracias, señor ¿Preparas, espera? Sí ¿Cantarás el llamado? Me gusta tanto ¿O te darás por aludida? ¿Supongo? Todavía no Nunca ¿Por qué va awicke? No 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 Alguien llama a la puerta y nadie es suya Tan solo yo comprendo ese llamado Alguien llama a la puerta y me ha nombrado Alguien que tiene mucha pena, mucha Alguien viene a cobrarme cuentas viejas La palabra incumplida, el juramento Y en alas de un senaz remordimiento Estás más cerca cuanto más te alejas Se dibuja en un turista de toda vestida de gris Y su pálidez mortal refleja un viejo país Trae un perfume a clave La magia de su presencia Y en sus ojos la inocencia Verilla como el día que Dulce rostro perdido y olvidado No es la primera vez que me reclama Pero este amor es el viento femellar Definitivamente hacia tu lado Definitivamente hacia tu lado Definitivamente hacia tu lado Definitivamente hacia tu lado ¿Qué me va a arruinar? ¡Es la segunda vez que me hace esto! Tranquilizado No sé qué me pasa No sé Tengo la sensación de que me ronda algo Sentí como si me apretase en la garganta Se me produjo un vacío total Y es la segunda vez Mira, Liz Vos no podés seguir así ¿Querés que nos vayamos todos A pasar una temporadita al campo? Sí, querido A todos nos va a servir ¿Campo? ¿No saben ustedes qué resonancia Tiene para mí en estos momentos Esa palabra Camo Si viviera tío Brau ¿Por qué? Escribió diciéndome Sobrino gringo Que nunca te ha dado por conocer el llano Que nacido en la pampa Te has pasado la vida en la calle conmigo No me hagas llorar, señor Yo también soy un tránsugazo Ahora sí, señor ¡Ábralo! Lee Y decime si esto no es demasiado providencial Sábado, dieciocho horas Lectura, testamento difunto Tío Brau En el Nandú Imperiosa su presencia Escribamos los días de la pampa ¡Cuida, hija! Buenas tardes Buenas tardes Dígame, amigo ¿Por cuál de estos caminos debemos tomar para llegar a Nandú? ¿A Nandú? ¿A Nandú? ¿Eso es? Ajá Tomen por ahí, ¿no? Y en cuantito lleguen al primer recodo Doblen nomás Y llegarán al pueblo de Esperanza ¿Esperanza? Pero si nosotros queremos ir a Nandú No les conviene ¿Y a usted qué le importa esto? No se enoje, señor Lo digo por su bien, ¿sabe? Ve, amigo ¿Y quiere decirnos por dónde se va Nandú? Bueno Si no, buenas tardes y que le vaya bien Sí, señor Como gusten Entonces sigan por ahí Luego toman por la izquierda Y allá cito nomás queda el Nandú Gracias, amigo No de qué, pues Pero no digan luego Que no les avisé Y sale ¿Pero por qué no quiere que vayamos a Nandú? ¿Por qué? Este Güey Yo les digo que no vayan nomás Les conviene Créanme ¿Qué habrá querido decir el paisano ese? Tenía su buena cara de lechuzón, ¿eh? Señor Me parece que lo mejor sería volver a Buenos Aires Son Luis Vega, ¿verdad? Es mí Bienvenido a esta casa, señor Mi nombre es Leoncio Para servirlo Como ve, no he venido a sol Te manda, señor ¡Salud, mi gato! Simpático, ¿verdad? ¿Trabajó usted mucho tiempo con mi difunto tío? Hace 20 años que estoy aquí, señor Nunca supe de qué murió tío Braulio Estaba tan sano según me escribía últimamente No se sabe muy bien, señor Al parecer se despeñó Encontraron al pie del barranco de Lombú con la guitarra entre las manos ¿Por qué dice usted al parecer? ¿Por qué? Por nada, señor Es una manera de decirlo más Cuando guste, señor Señora, señores Les ruego que tomen asiento Voy a abrir el testamento y a darle lectura Encontraron al pie del barranco de Lombú conmigo A los 22 días de abril de 1946, en mi estancia en Ñandú, en pleno goce de mis facultades mentales, dispongo de mis bienes para el caso de morir en la forma siguiente. Leo a mi sobrina Delfina Robles 25.000 pesos depositados a mi nombre en el Banco de la Nación y otros 45.000 depositados en el Banco de la Provincia. A mi sobrina Jacinta Robles le dejo mi chacra de azul con sus 40 hectáreas de tierra y demás accesorios. En cuanto a mi querido, el último varón de los Vega, le dejo mi estancia en Ñandú, con sus mil hectáreas cultivables, su caballada y ganado vacuno y la nada. Pero, para ser dueño de estos bienes, deberá cumplir una condición. Desde que murió el fundador de nuestra familia, Santos Vega, según es fama por haber sido vencido en una payada por un rival que dicen era el diablo, Su alma en pena anda rondando la estancia y sé que no hallará reposo mientras algún cantor del estirpe de los Vega no lo haya vengado, venciendo al diablo en una payada de contrapunto. Le dejo, pues, este encargo a Luis, el último de los Vega. Para heredarme, tendrá que probar que ha vencido al diablo y rescatar el alma de Santos, pasando a falta de pruebas con su palabra de honor. Dígame, don Leoncio, al hacer que sí o estaba completamente sano juicio. Sí, señor, se lo aseguro. El final que Dios lo tenga en la gloria, nunca estuvo mejor. Un poco tristón, pero en su sano juicio. Francamente no entiendo. Bien, señor Vega, como escribano del mandante debo preguntarle, ¿acepta el legado del difunto con esa condición? Pero, señor escribano, es imposible que usted me pregunte esto en serio. Sí, señor, me limito a cumplir con mi deber. No sé qué decirle. Encuentro tan raro todo esto. Es casi imposible comprometer una palabra en tales condiciones. Es decir, que rechaza el legado. Pero, ¿a quién se le ocurre que yo pueda ser descendiente de Santos Vega? No ve, señor escribano, que esa es la mejor prueba de que mi tío no estaba en sus cabales. Perdone, señor, pero don Braulio le tenía mucho cariño al recuerdo del difunto Santos y le daba pena verlo sufrir. Eso es lo que hay. Dígame, señor escribano, usted personalmente, ¿qué opina de esa condición? Mire, señor Vega, como escribano no tengo derecho a opinar. ¿De modo que nadie cree en aparecido? No, absolutamente nadie. Yo no he dado ni opinión todavía. Me gustaría ver un fantasma para decirle lo que pienso de él. Pobre alma del viejo Tano. La desafío es que venga aquí y me confirme lo que dice el testamento. Raro, ¿no? Se levantó de vos. Y que fuéramos unos chicos, pero también un poco de viento. Si no hay viento aquí en el campo, es lo que yo digo. Para abrir esta ventana, algo más que viento parecía. ¿Y usted qué supone, don Leoncio? ¿Yo? Sí, como usted le pidió al alma que se presentara, un negocio me parece un poco idioma. Los hombres de campo tienen sus cosas. Bueno, señor Vega, espero su respuesta. ¿Mi respuesta? Vamos a hacer un trato, señor escribano. Me quedaré un tiempo aquí a ver si puedo establecer relación con el más allá. Luego le diré si acepto o no el regalo. ¿Qué le parece? Es razonable. Perfectamente de acuerdo. ¿Lo ha dicho en serio, señor? Realmente... No lo sé. ¿Sabe, don Jorge, qué habitación le han destinado al señor Luis? ¿Cómo no, don Jorge? ¿Pero sabe quién le ha venido en ella? No. El propio difunto, señor. El propio difunto, señor. ¡Gracias! 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 ¡El caballo! ¡El caballo! ¡Gracias! ¡Gracias! Ya que por usted ese tanto es justo que me lo haya traído. Gracias. Esperaba un abrazo, por lo menos en señal de agradecimiento. En primer lugar, emita a usted que no alcanzo. Permite que la levante. Creo que todavía tendrá alguna dificultad. La tendré para montar. Algo tiene esta pierna. ¿Es el tobillo? No, no, no es nada. Lo que más me preocupa es la espantada de mi caballo. Es mansísimo, pero en cuanto lo vio a usted... Sin embargo, ahora está muy tranquilo. Sí, ya lo veo. Usted tiene una voz tranquilizadora. Gracias. Me llamo Elena. Elena Laine. Mi padre es dueño del Quebracho. La estancia de aquel monte, ¿ves? Usted no es de aquí, ¿verdad? No exactamente. Luis Vega, su entera disposición. ¿Luis Vega? ¿El sobrino del dipunto Don Braulio? Sí. ¿Qué pasa? ¿La asusto? No, pero... Hay un pero. Confíete que la asusto. No, no es eso precisamente. Es que su nombre se asocia con hechos que, naturalmente, no son comunes. ¿Por ejemplo? La reciente muerte de su tío. ¿No ignorará usted la forma trágica y un tanto misteriosa del suceso? No lo sé. No muy concreto. Dicen que el alma errante del payador lo condujo a una especie de locura. Y que el diablo lo despeñó. ¿Usted cree en esas cosas? Algo habrá de cierto. Es raro que usted crea en eso. ¿Por qué? Usted es la alegría de vivir. Pues ya lo ve. No puedo remediarlo. Quizás sea porque amo el recuerdo de Santa Fe. Dicen que era de estos lugares, ¿sabe? Si no es leyenda. Y aquí todo me lo recuerda. Un ombú, una tapera, el horizonte interminable. Todo parece un eco de su canto prodigioso. ¿Recuerda obligado? Sí. Yo soy la música vaga que en los continentes escucha. Esa armonía que lucha con el silencio y se apaga. El aire tibio clalaba con su incesante volante. Que del ombú vacilara se la comunizara. Y la doliente guitarra se la llora de llorar. Buenos días, señor. Buenos días, amigo. Dígame, don Leóncio. Mando, señor. ¿Qué opina de la leyenda del alma en pena? De santo, señor. Yo lo he visto. Había luna llena, señor. Por lo visto, la luna es muy amiga de ustedes. Sí, señor. ¿Y cómo sabe que era Santos Vega y no un paisano cualquiera? Porque lo sé, pues. Iba como envuelto en música. Cada paso de su pingo era un canto. Y el viento traía una queja tristora. Créame, era un alma que decía cosas. ¿Sabes? ¿O un alma? Algo así, pues. Y luego se apareció Mandinga. ¿Cómo? ¿También es? Sí, señor. Juan sin ropa. Y lo persiguió. Curiosa la historia, ¿no? Y usted la cuenta bonito, además. Cuento lo que vi, señor. Gracias, don Leóncio. Sigan, mamá. No interrumpan por mí. Ah, era para pasar el rato. Y para no perder la forma. Estás madrugador, querido. Cuando bajamos a desayunarnos, nos dijeron que había salido temprano. Sí. A dar un paseo. Y a buscar al pantasma. ¿Verdad? ¿Lo encontraste? ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres que me pase? Te noto raro. ¿Raro? Me duele un poco la cabeza, eso es todo. ¿Qué un defecto le está haciendo el campo? Me duele un poco la cabeza, eso es todo. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Me duele un poco la cabeza, eso es todo. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Me duele un poco la cabeza, eso es todo. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Me duele un poco la cabeza, eso es todo. No puede dejarme tranquilo. Señor, si estuviera tranquilo no me hablaría así. Bueno, bueno, déjame en paz. ¿Qué traes ahí? Mi cosa es el que le manda al señor Ford. No lo voy a asomar con la mano izquierda. No lo voy a asomar con la mano izquierda. No lo voy a asomar con la mano izquierda. No lo voy a asomar con la mano izquierda. No lo voy a asomar con la mano izquierda. ¿Me oí, muchacho? ¿Me oí? ¿Cómo no había de oírme, hijo? ¿Sabes quién soy, verdad? Sí. Pero hablemos tranquilos. No vayas a creer que por ser un alma en pena no sé más que llorar. En estos cien años que llevo vagando, no he perdido todavía la resignación y la alegría del criollo. ¿Cien años? O más. Pero estos últimos tiempos me estoy cansando, ¿sabes? Sí. Tiene que venir alguno a librarme en mi tierra. Sí. El tío Braulio quiso fallar con el diablo para desquitarme, pero fue vencido y murió en la empresa. Brancos con el suyo. Era un pez, un criollo. Necesito el desquite para que mi alma pueda descansar en paz y las cosas de mis dedos sean como Dios las quiere. ¿Comprende eso? ¿Sí? Y ahora mi única esperanza sos vos. Vos, que sos un parón bien tentado y que cantas lindo. Hace rato que te lo vengo diciendo sin caño oídalo. ¿Hace rato? ¿No entiendo? Claro, pues. Estuve rondando la pulpería de Lujuez donde cantabas, pero no había modo de echar un parro con vos. ¿Entonces? Sí, pues. Tú andabas por ahí, pero vos siempre estabas con gente. Con polera de poca ropa o con amigotes. De modo que al fin tuve que ir una y otra vez al tabla oíse cuando cantabas. A ver si podías soplarte algo al odio. Ahora comprendo por qué los noches no pude cantar. Sí, mi hijo. Perdóname el apurón. Sentía tan ofrimido. Adivinaba alguien a mi lado. ¿Cómo iba a atreverme a cantar? Si a mi lado estaba el mejor vallador que te ha enseñado en las pampas. Gracias por las flores, mi hijo. Pero no sea demasiado modesto. Te oí. Y bien podías cantar mano a mano conmigo. Es muy amable. Todo es mi heredera. De corazón, mi hijo. Sos mi vino heredero. Estás hablando de la guitarra, ¿verdad? Más o menos, mi hijo. Estoy un poco desparramado. Bueno, muchacho. He venido a decirte que sos mi única esperanza. Si no pasas con el diablo y lo vences, seguiré vagando como alma en pena eternamente. Santo. Yo sé si podré. Sí que podrás. Te llevo a ventaja en todo. En vos, en corazón. Animate, mi hijo. Y me salvás de este trance. Pero tendrás que apularte. El sábado que viene en medianoche se aparecerá en el barranco del Ombú. Y si no les avisa el paso, no sé cuándo nos dará otra oportunidad. Y si me vengo. Entonces, morirás. Tengo que decírtelo honradamente. Correrás la misma suerte del fina obra. Te animás. No soy el hombre, acaso. Ah, muchacho. No esperaba otra cosa de vos. Pero debo decirte algo más. ¿Me oís bien? Sí, hija. Para vencer, lo primero es no tener miedo a la derrota. Y lo segundo es cantar con mi guitarra. ¿Tu guitarra? ¿Y dónde está? Eso digo yo. ¿Dónde? Tenés que recuperarla. Me la robaron. Obra de mandinga. Era mi fiel amiga. Mi leal compañera de siempre. Por no tenerla, mi canto perdió su fuerza y me venció el glado. Comprendí. Comprendí. Si no, ni con trampa me ganaba. Ahora me lo explico. ¿Y quién tiene la guitarra? Esa es la cuestión, mi hijo. Esa es la cuestión. No. Ha pasado por muchas manos. Pero sé que están estos pagos, aunque ignoro quién la tiene. ¿Y cómo podrás reconocerla? Mirá. En la caja, junto a la boca, tiene dos cruces. Si conseguís encontrarla, no podés perderla. Dos cruces. Sí. No estaría fácil encontrarla. Yo no puedo asegurarte. ¿Con quién hablabas, señor? ¿Yo? ¿Quién te ha dicho que yo hablase? Pero, señor, yo oí. De modo que me andas espiando, ¿eh? ¿A qué has venido? A ver si quiero el soporte. Todavía no tomé el que me ha traído. Sin embargo, está vacío. Así lo habrá traído. Yo no tomé nada. Y otra vez no me agaches a bromas porque... Pero, señor, usted tiene tiempo. Déjame cagar. A ver qué es lo que anda buscando. No lo veo nada bien. No, señor, no. Y vea que he visto guitarras, ¿eh? Pero esa que dice usted con dos cruces junto a la boca, ¿no? ¿Por qué no le pregunta a Martín Lobera? ¿Martín Lobera? Sí, ¿no lo conoce? Sabe mucho de eso. Allí, cerquita del empalme, tiene su rancho. Con su licencia. Tengo que domar un potrillo que es el mismo pampero. Gracias. Y me está tomando. Oh, les puso. Oh. Vino una trenza. ¡Suscríbete al canal! ¿Le gusta este espectáculo? Magnífico. Pero no sé si podré mirarlo. ¿Tiene miedo a presunir alguna caída? No. Es que no puedo dejar de mirarla a usted. Por fin lo veo con buen semblante. ¿Te interrumpo? Oh, de ninguna manera, Alejo. Luis Vega, Alejo Bustamante. Ajá. De Buenos Aires, ¿verdad? Eso mismo. Y supongo andará paseando por aquí. Supone bien. Usted también me paseo, ¿verdad? También. Luis es sobrino del difunto Don Braulio. ¿De veras? ¿Y qué anda haciendo por estos pagos? En realidad viene en busca de descanso. Pero le confieso que son varias las cosas que me quitan el sueño. Algunas pueden ser peligrosas. Siempre me atajo el peligro. Le convendría averiguar bien antes de perder el tiempo, ¿no? Supongo que usted queda al consejo. Sabrá cuando uno pierde el tiempo y cuando ir. Usted verá el desquite, Alejo. Tendré que darle más ventaja, Elena. O la de siempre. Mi signo ha progresado mucho. ¿Corre en carrera? Me imagino que el señor no querrá desafiarme. ¡Qué esperanza! Parece tal a señorita, ¿no? Son cosas nuestras, amigo. Y pienso ganarle, Alejo. Esta tarde en el lugar de siempre, Elena. A la hora de siempre. Dígame, don Leoncio. Señor, ¿me puede decir por dónde se va la estancia el Carpincho? ¿El Carpincho, dijo? Sí. Ah, vea, señor. Tome por el callejón que nace a la altura del terraplén y derechito hallará el Carpincho. Unas tres leguas. ¿Quiere que vaya con usted? Gracias. Prefiero ir solo. Hasta luego. Luis, ¿a dónde vas? ¿A qué viene esa pregunta? ¿Y en ese tono? ¿No soy dueño de mis actos, acaso? Sí, pero no para que me traiciones a cada instante. Qué absurdo. Ha nacido para el drama, no hay duda. No finjas. Hace años que te quiero y sufro al verte mirar a otras mujeres. Estás haciendo el ridículo. Cada escena de celos me aleja más de vos. Luis, no me hables así. Sí, será necesario que te domines, si es que tenés algún interés en conservarme. Que no veas rivales en todas las mujeres y no pretendas retenerme por la fuerza. Hasta luego. El patrón lo espera, señor. ¿A qué debo esta visita? Ignoraba que el dueño de esta estancia fuese usted. Pues ya lo sabe. Siéntese si gusta. Gracias. Estoy bien. Me han informado que el dueño de este establecimiento, usted en este caso, tiene en su poder una guitarra, que es precisamente la que yo busco. ¿Cómo es esa guitarra? Vea. Sus señas son inconfundibles. Tienen en la caja junto a la boca dos cruces. Allá está. Necesito esta guitarra. Ponga usted el precio. No está en venta, señor. Dos mil pesos. No está en venta. Tres mil, cuatro mil. No está en venta. Le pago el precio que me pida. No está en venta. ¿Me ha oído? No está en venta. ¿Por qué no me la quiere vender? ¿Por qué no? Está claro, ¿verdad? Muy claro. No está en venta para mí, ¿verdad? Eso es. Para usted. Comprende. ¿Podría prestarme la por dos días solamente? No. Muy amable. Por ser para mí, ¿verdad? Por ser para usted. Un momento. Esa guitarra tiene un precio. Me lo imaginaba. No hay cosa que no lo tenga. ¿Cuál es ese precio? Que se vaya. Que me vaya. Que desaparezca. Por lo visto, usted siente una gran simpatía por mí, ¿verdad? Usted me inspira una gran simpatía. Ausente. Muy amable. Comprende. Pero hay cosas que no se venden. Como la guitarra, ¿verdad? Como la guitarra. Usted sabrá lo que hace. Si cambia de idea... Esa guitarra tiene un poco más. Yo soy la música vaga que en los confines se escucha. Esa armonía que lucha con el silencio. Y se apaga. Si vences, estoy salvado. Y mi alma tendrá descanso. Oiga, Adolio. Mande, señor. Usted dice que vio el alma en pena de Santos Vega, ¿verdad? Sí, señor. Dígame una cosa. ¿A qué hora es posible que aparezca? ¿A qué hora? Le diré, señor. De día, Santos es puro espíritu, según dicen. Nadie lo puede ver. Comprende. Pero de noche se envuelve en su poncho y monta caballo. Y entonces todos lo pueden ver, como lo vi yo. ¿Y hay alguna forma de llamarlo? Si uno quiere hablarle, por ejemplo. Sí, hay un modo. Pero nadie lo usa. Todos tienen temor de hacerlo. ¿Cuál? Hable, don León, si vágame el favor. Dicen que si a la hora del fogón uno le dedica una canción a Santos, él viene sin remedio. Pero todos tienen miedo, ¿sabe? No hay quien se anime a probarlo. A la hora del fogón. ¿Qué? Bueno, amigo, voy a cantar algo. Y lo dedicaré a Santos Vega, fallador sin consuelo y voz de la pampa. ¿Eh? No diga eso, señor. Arrepíntase, señor, mientras está a tiempo. ¿Por qué, amigo? Porque si dice eso, puede venir Santos. Venga, no hay que tenerle miedo. Santos Vega es amigo de todos los criollos. Cuanto más humilde, mejor. Luzo de luna, luz de lucero, recero, un silbido en el camino, soledad de pampa y legua, adentrada en un destino. En el lazo va enrollado su dolor. Y en el alma se hace huevo una canción. La hará, la hará, esperanzada de amor. Seguir la cicatriz de las huellas. Mientras va pensando tiempos de recuerdo, el pensamiento anidado en una estrella. Seguir, arreando por los caminos, los ensueños peregrinos de una tropa de ilusión. Pero, pero, recero, sombra de pampa, plumón de carlos, grito de peros. Recero, novio gaucho de la luna, tradición talla de emboronce, que refleja la laguna. Al tránsito de su moro seguidor, van silbándole los vientos su canción. La hará, la hará, esperanzada de amor. Pero, pero... Ahí está. Es el disjunto santo. A usted lo busca, señor. De seguro que es a usted. Santos, ¿qué debo hacer? Prepara la palita, Raspada. Volvemos a conocer. Ahora mismo, señor. Ahora mismo. Se parece magnífica tu decisión, querido. ¿Y por qué me esperas a mañana temprano? Claro, Luis. Esta noche es demasiado peligrosa. Se conviene descansar, primero. He dicho ahora mismo. Si ustedes se quieren quedar, me iré solo. Prepara la palita, Raspada. Raspada, Raspada. Y pensar que sos el último de los demás. ¿Me oí, muchacho? ¿O no querés oírme? Te atremas la vida, ¿no? La vida fácil de hallar. Perdóname, pero es por miedo que te vas, ¿no? Por miedo. Por cobarde. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué frenaste? Volvemos a la luz. Gracias, mi hijo, por tu vuelta. No fue por cobardía que quise dejar enviando. Te confieso que anoche cuando te hablé en el camino, tenía pocas esperanzas. ¿Encontraste la guitarra? Sí, la encontré. ¿De veras? Entonces, muchacho, no te olvides que es el sábado, a medianoche, en el barranco de Lombú. Esa guitarra la tiene a lejos, Bustamante. Por eso ya había decidido irme de aquí. No ha querido vendérmela a ningún precio. Digo mal. Había un precio, pero no podía ser. ¿Cuál renunciar a la mujer que quiera? ¿Es usted, Luis? Me parecía haber oído que se había ido a Buenos Aires. Cambié de idea. Elena, debo pedirle perdón. ¿Por qué? Teníamos una cita. Te verás, no recuerdo. En el. ¿Dónde iré a esa cita? En el paraíso. Es inútil, no recuerdo. Dúrlese de mí, me lo merezco. Pero no pude ir. No debía ir. Altó porque no me quiere, ¿verdad? Confiéselo, no teme herirme. No, Elena. Altó porque te quería. O porque te quería. Recuerda cuando nos encontramos por primera vez y hablamos del alma errante de Santos Vega y yo me extrañé que creyeras esas cosas. ¿Cómo no es de acordarme? Ahora yo también creo. Y más, prepárate a creer en lo increíble. Me he encontrado con él. ¿Con él? Te cuesta dar el salto, ¿verdad? No es fácil pasar de un mundo a otro. También me costó a mí. Santos Vega existe. No lo he visto, pero lo he oído. No me crees, ¿verdad? No puedo creerte. Lo suponía. Hay que oírlo para poderlo creer. Quiero que me comprendas. Yo necesitaba la guitarra de Santos. La necesito aún. La guitarra de Santos. Sí. Y la tiene Alejo Bustamante. La voz de Santos me pidió que la buscara si quería salvar su alma. Y la encontré. Es la misma. Con sus dos cruces inconfundibles. Pero Alejo no la vende. No la vende a ningún precio. Por el desquite. ¿Por el desquite? Sí. De la carrera que le ganó su tostado a Misay, ¿no? Ya me había olvidado de eso. ¿Tanto le preocupa todavía esa derrota? Tanto, Alejo. Bueno. ¿Puedes poner que estoy a su disposición? El sábado habrá cuadreras. ¿Me parece bien la oportunidad? ¿Qué apuro al sur, Helenita? Simplemente no quiero seguir con esa preocupación. Bueno. Pásalo mañana, entonces. Nosotros mismos correremos, como la vez pasada. Y también con idéntica ventaja. ¿De acuerdo? Solo impongo una condición, Alejo. Díganos más, Elena. Que el ganador podrá pedir lo que quiera. ¿Lo que quiera? Sí. Lo que quiera. Me gusta la idea. Pero vea que soy capaz de pedirle algo muy importante, ¿eh? Ya le he dicho que podrá pedir lo que quiera. Y yo también. Muy bien. Ya se me ensancha el corazón al pensar en lo que voy a pedir. Cuidado con la piel del oso, Alejo. Quizá ahí no corre mucho. Ni tostado más. Una vez corrió más. Pero ahora está por verse. Hasta pasado mañana, entonces. Hasta siempre, Elena. A su opósito. Me han hablado de una guitarra algo rara que usted tiene. Una guitarra con dos cruces. Me gustaría verla. ¿Pero qué tendrá esa guitarra para llamar tanto la atención? ¿No es usted la primera persona que se interesa por ella? ¿Qué ha de ser? Nada de particular. Curiosidad de mujer, nada más. Ayer me pidieron esa guitarra. ¿Adivina quién? No sé. Luis Vega. Ajá. Dicen que canta. Será por eso que le interesan las guitarras. ¿Podría verla, Alejo? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Qué hermosa ahí. ¿Va a correr sin partida, don Alejo? ¿Va a correr sin partida, don Alejo? Esperá que saliste la moza. ¿Cuál es el premio para el ganador? Poca cosa. El perdedor ofrecerá esta noche una fiesta a la gente del pago. ¿Nada más? Sí, y el honor de haber ganado. ¿Te parece poco? No, precisamente. El honor es lo más importante. Vendrás a la fiesta, supongo. Tú y tus amigos están invitados. Únicamente que pierdo. Entonces no contaré contigo esta noche, porque quiero estar. ¿Me dejas unos minutos? Si no, Alejo pensará que tengo miedo a su caballo. Buena suerte. ¿Me la deseas para no venir esta noche? Larga la despedida, ¿no? ¿Quién le dijo que fuera despedida, Alejo? No, me parecía nomás. Unas partiditas, señores, que la gente quiera apostar. Las damas primero, Helena. ¡Atención, Digo y advierto! El caballero larga cara vuelta como ventaja. ¡Voy tres pesos a la bosa! Poniendo está una ganza. Y vos que te crees grandote, que vivo el fío. ¡Atención, señor, que voy a largar! ¡Voy tres pesos más! ¿Preparados? ¡Voy tres pesos más! ¡Voy tres pesos más! ¡Voy tres pesos más! Le gané otra vez a Helena. ¡Voy tres pesos más! ¡No le dejo a Bustamante a este juez! ¡Tomá, roñoso! ¡Pedí con gusto! ¡Viva de vista noire! Ya, no te culpo. Ni podría culparlo. Se portó como bueno. Vaya un trabajo el que me dio. Ha ganado en buena ley, Alejo. Le ha llegado la hora de pedir. ¿Cuál es el premio? Para mí, Helena, no hay más que un premio. ¿Usted? Lo sabía Nos casaremos cuando usted quiera Elena Y ahora déjeme preguntarle algo, Elena ¿Qué pensaba pedirme si hubiera ganado? Tanto va, Alejo Ya que he perdido Algún día lo sabrá Sin embargo, quiero pedirle dos cosas Pide lo que quiera, Elena Ocultemos nuestro noviazgo por dos días más ¿Por qué? Tengo mis motivos ¿Me da su palabra, Alejo? No se la puedo negar, Elena Y una cosa más Me prestará por dos días esa guitarra ¿La guitarra? Es para su amigo el porteño, ¿no? Eso es Bueno, como quiera No entiendo lo que pasa con esa guitarra Pero está a su disposición Todo lo mío es suyo, Elena Gracias una vez más Elena A veces es más hermoso perder que ganar No tiene importancia, Luis Soy buena perdedora ¿Verdad, Alejo? Ajá A propósito, Luis Esta noche tendré oportunidad de probar esa guitarra Que tanto le interesa Y de conservarla un par de días si le hace falta Alejo la puesta a mi disposición Ah ¿Gentileza? Compensación nomás Se la debía a Elena Para endulzarme la amargura de la derrota Ya me parecía que no era por hacerme un favor a mí A veces puedo permitirme el lujo de ser amable Ajá A no faltar esta noche, Luis, ¿eh? ¡Tapá de hacer bien las cosas, señor Lani! ... ¿Verdad que parece feliz, Giralda? Ah, aunque me duele decirse de señorita, hacía muchos años que no lo veía así, con una cara tan dichosa. Esta noche, cuando en el barranco del hombucante para librar el alma de Santos, ¿sabes lo que pensaré, Ler? Que no habrá entre mis brazos una guitarra, sino una mujer. Una mujer que quiero, como nunca pensé que se podría querer. Gracias, Luis. Allá está lejos. Como usted me lo pidió, Elena. Gracias. Supongo, entonces, que en pago nos va a cantar algo, ¿no? Y no sé si será pago o castigo, pero si ustedes lo quieren. Sí, Luis. ¡Nos vemos en el barranco! ¡Nos vemos en el barranco! Perfume de la Pampa, campo florido, la luna se ha volcado sobre la huella. Bajo la cruz del nudo, fue Jesucrido, van pisando la tierra, que nadie estrella. Noche, no pases nunca, que estoy soñando, que estoy soñando. Luz ovecita en mi hombro, viene apoyando, viene apoyando. Quieren llegar al cielo, los regorares. Todas las margaritas, soñando están. Ronda la madre selva, al clavel del aire, ante la envidia roja del tulipán. Al tranco de mi oscuro, voy por la huella, voy por la huella. Voy solo, pero siento que voy con ella, que voy con ella. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oiga, amigo! Porras Es maltinga, muchacho ¿Eh? Seguro que quería verte antes de ir al barranco Pero estate tranquilo Él es la guitarra Mi vieja guitarra Es linda, ¿verdad? La estoy acariciando Ella también me oye Lástima que se ha costado el sacrificio de Elena ¿Eh? No lo sabía Claro Me di suponerlo Cuando me enteré Ya era tarde Pero mira, mi hijo Ni vos ni yo la vamos a aceptar Dejá nomás que siga penando mi alma Eso no, santo Iré con cualquier guitarra Si me importa, morirá ¿Qué ha pasado, Luis? Pasa que ya lo sé todo Que no podrá seguir engañándome Esto es suyo, señor Luis Será inútil cuanto me digas Señor Bustamante Lo que no se sabe conquistar No puede ganarse en una carrera No le permito Por favor Quédese con ella Pero Elena nunca lo querrá Usted no será feliz, Alejo Bustamante Y vos tampoco Luis, no hables así Dentro de una hora se decide a mi suerte, Elena Pero vos ya nada tenés que ver con ella Adiós Quería decirte que mañana me voy a Buenos Aires ¿Por qué? Porque ya nada me ha de aquí Como los tenores que pierden la voz Haré mutis por el foro Siempre ha sido muy buena conmigo, Olga Gracias Verte feliz es un consuelo para mí Al principio sufría Ahora ya no Serán los años Vamos Si recién empiezas a vivir Mañana mire temprano De modo que no te ve Adiós 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 ¡Gracias! 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 Luis Me le entregó a Alejo para que fuera tuya Como yo, Luis ¡Comprendes! ¡Gracias! Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. 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 Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha.